Buen día Ale, para ti y para toda la audiencia y muchas gracias por recibirnos. Bueno, buen día Ale, para ti y la audiencia también, un placer como siempre estar y bueno, acá estamos con toda la movida. Qué bueno, qué bueno. La verdad que cada 25 de agosto sucede esos tan lindos, esos encuentros tan lindos y este año va a ser muy especial con Sarabanda, realmente va a estar muy bueno. Sí, la verdad que para nosotros candomberos de Rocha y candomberas de Rocha recibieron una comparsa como Sarabanda del barrio Cordón, uno de los toques madre del candombe, del origen del candombe, como lo es el toque Cordón, de la familia Pintos, de hace muchísimos años, mucha gente que ha pasado por esa comparsa hermosa, muchas figuras enormes de carnaval como tía Tina, como un montón de gente candombera que ha pasado, que ha hecho formativas o que ha transitado por Sarabanda, una comparsa grande que tenemos el privilegio de recibir en Rocha. Muchas veces pasa que una comparsa de afuera llega en carnaval, llega para desfilar las llamadas, pero esto es una instancia de encuentro, de intercambio y que ellos quieran venir para nosotros es un placerazo. Sí, totalmente. Y voy a pasar una fiesta más, a ver, una fiesta total porque va a tener el respaldo de un montón de comparsas y también de candomberos que de repente no están en las comparsas actualmente pero que se van a sumar ¿no? Sí, la idea es esa, la idea es armar este, se festejan los 37 años de Sarabanda, ellos hacen una gira por todo el interior. Claro. Y ese día lo recibimos en La Paloma con Natalia y Tatu y toda la gente de La Caatinga y el Kundayo por supuesto. Y estamos invitando a todos los candomberos que quieran participar del evento, se va a arrancar de mañana temprano ¿no? Sí, ellos van a estar llegando tipo 11, 12, la idea como lo hicimos en los 35 años que fue acá en el barrio La Valleja, saludamos de paso al barrio que dicen que nos extraña, yo creo que extraña el ruido en realidad. Sí, ¿qué está pasando? Cuanto silencio. Un abrazo grande para todo el barrio. Ellos empezaron con la gira de 35 años que podían haberlos festejado delante de la arena y cobrar entrada, como decíamos nosotros, y querer venir al interior, al encuentro, vino gente de Baliza, de Chuide, de Maldonado, de todos lados. Y bueno, y este año va a pasar lo mismo. Así que los 37 años de Sarabanda empiezan en La Paloma, con la Caatinga, con el Kundayo y con toda la gente de Candombera que se quiera arrimar, como dijo Motita, trae tu tambor, tu danza, ir a escuchar, a mirar, a compartir. Vamos a estar haciendo una olla de guiso enorme para compartir. Así que bueno, ya si algún comerciante está escuchando, capaz que le caemos en la tarde a pegarle pancazo. O que arrimen o nos avisen, eso de que estoy acá, que nos avisen, pasamos por el comercio. Comercio o el que quiera colaborar. Para recibir a todos, o sea, no es solo para la gente que viene, sino para todo el que se quiera arrimar. O también un pescadito, porque la gente viene de Montevideo y viene La Paloma y dice, ay, pescado, pescado. Si, sienten el salitre y no, bueno, un pescadito no daría nada mal. Pero les debo decir que el 25 va a estar frío, frío, muy frío. O sea que ese guisito va a quedar, pero, vamos a ir un poco. Totalmente, aparte para cargar energía, ¿no? Así que bueno. Bueno, primero quería hacer un agradecimiento a Cundallo, que ha estado hermanado con la Catinga desde un inicio, en las fiestas de Reyes Nuestros, en la fiesta de la Primavera, en el carnaval de los niños que organizan ellos. Siempre hemos estado en conjunto, de hecho, el año pasado, que la Catinga no salió en carnaval, muchos integrantes salimos con el Cundallo, tuvimos experiencias hermosas, como ir a la llamada de San Baltasar, recorrer acá el departamento con un grupo divino. Mando un saludo enorme para toda la gente de Cundallo y a Jimena, se está escuchando. Y, sí, nosotros agradecidos de que siempre estén apoyándonos y nosotros tratamos de apoyar, no sólo a ellos, sino al Candombe, en realidad, porque es una cultura que hay que llevarla, o sea, seguirla difundiendo. Totalmente. Y está, nosotros trabajamos con muchos niños, como lo hace la Catinga también, y está, y queremos que siga creciendo, no que se vaya para atrás, o sea, que se crezca en el Candombe y que sea uno solo, no eso de la separación y de las competencias, la competencia es un día, el Candombe es todo el año. Exactamente, exactamente, la verdad, que aplausos, y aprovechamos para contar en que andamos acá. Claro, claro, es que yo estaba pensando, estaba pensando eso, estaba pensando que estamos tan próximos a septiembre, que es un mes que ya la Catinga ha organizado tantas fiestas de la primavera, pero, a ver, vamos por partes, es Cundallo, como viene Cundallo, sé que se sigue juntando y creciendo también, ¿no? Sí, bueno, venimos dando talleres, casi todos los domingos, o sea, estamos trayendo a Diego Zambulla de Montevideo, que es el que está encargado de dar los talleres, después también estamos saliendo todos los domingos a la calle, 18.15, 18.30, por ahí, allí en 25 de mayo General Artiga, que están invitados todos los que se quieren filmar, como siempre, hay una banda muy linda, muy grande, y cada vez crece más el cundallo, como lo dice Natalia, y bueno está. Estábamos viendo unas imágenes ahí, de ayer, ¿no?, lo que dejó de ayer. Y en la primavera tiene novedades de Cundallo. Ah, sí. Le robamos la fiesta al tantón. ¡Eh! Siguiendo con la tradición, ya que está en La Paloma, de no perder la fiesta de la primavera, que él la organizaba y muy bien. Todos, toda la Catinga trabajaba mucho, mucho, vale, incluso. Y para que no se pierda esa fiesta, este año la organiza el cundallo, el 15 de octubre. 15 de octubre. 15 de octubre, en el parque, en el mar Mequeline. ¡Qué bueno! O sea, va a arrancar por la avenida Graciada, como Graciada. Sí, sí. No queremos perder el lugar físico. También, sí. Nosotros ya perdimos el lugar físico de la 1º de agosto, porque nos mudamos al centro. Claro. Que también la gente nos extraña en el barrio y nos pregunta cuándo vamos a tocar allá abajo. Sí, claro. Pero la idea es hacerla en el lugar físico donde ya arrancó por primera vez y bueno, y allí siempre estuvo muy linda, organizada por la Catinga y por toda la barra ahí. La verdad que sí, de todas las pinturas murales que quedaron en el barrio, de esos encuentros. Sí, sí. Encuentros de Candomen, los que aprendimos un montón, recibiendo a un montón de gente de referentes del Candomen, como Óscar Montaño, como Chabela Ramírez, Matías Silva, Ángela Ramírez, un montón de actividades re lindas que siempre estaba presente. Bueno, esa es una de las novedades, Matías Silva posiblemente esté en la fiesta de la primavera, se está haciendo las tratativas para que vengan, con Cuarence de 80, hasta no va a venir todos Cuarence de 80. Sí, sí. Tres Bondi. Posiblemente un Bondi de Cuarence de Garrocha. Bien, bien. Que estamos haciendo las tratativas ahí, después, casi seguro, alguna comparsa más de afuera que se están haciendo, o sea, las tratativas, están imitadas las comparsas de acá, algunas ya confirmaron, como la Tucutá de Germán, después la Perversa que está con Cachito, bueno y los otros que están a confirmar ahí, pero pienso que se van a arrimar, y si no se arriman los referentes, por lo menos que se arrimen los tocadores, que van a ser bien recibidos también, y salimos en grupo como se hace, igual, lo más lindo es compartir y va a haber una fiesta con un show en escenario, va a haber una bicicleteada que se va a recorrer por todo Rocha, o sea, los circuitos de ciclismo que se hacían antes, posiblemente se va a haber una inscripción de 50 pesos creo que va a ser, para la bicicleta, y después, con esa participación de los 50 pesos vas a participar en el sorteo de una bicicleta, que eso está colaborando la Federación de Ciclismo de Rocha, y está como siempre moviéndome a full, para arriba, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para abajo, no paramos, no paramos, por eso decimos siempre con la talla que el candombe es todo el año, o sea, y organizar las fiestas estas, es para que la cultura del candombe se siga desparramando. Lo importante que es generar eventos artístico-culturales desde la comunidad, porque muchas veces decimos, ah, porque el gobierno no hace nada, ah, porque la semana de Rocha es esto, porque esto lo dejamos, pero nosotros, si no nos involucramos y hacemos por lo que queremos defender, como nuestra bandera, que es el candombe, que es la cultura afro-uruguaya, la cultura popular, todo lo que uno aprende a través del tambor, porque nosotros podemos siempre, que capaz que no aprendimos a tocar el tambor, o no sé, a bailar candombe, pero que aprendimos a hacer guiso cuando lo de la olla, con el trabajo social, y a eso nos llegó el tambor, o sea, un montón de cosas lindas que pasan, y que uno comparte con el entorno, con el territorio, que se involucra, la comunidad, porque todos los vecinos se arriman, como decía Motita, que los trae en el 1 de agosto, obviamente, la gente ya es parte de su barrio, después de escuchar los tambores todos los sábados, todos los domingos, así que bueno, para toda esa gente que está escuchándonos ahí, les repetimos. Y se lograron cosas sociales, lindísimas, eventos del suelo lindísimos, yo me acuerdo, ahora cuando estabas hablando, cuando Motita estaba hablando de la inclusión de los bulices más chicos, con el tambor y demás, me acordaba del día del niño, de aquellos espectáculos que en el teatro, verdad, que realmente... Un cuento de candombe, en las naciones de julio, lleno el teatro, divino, que estuvo de... Te importaba mucho, muchísimo, pero después salíamos del teatro llenos, repletos de alegría... Que es una militancia, que bueno, todos los días es un granito de harina, como decía Motita, lo visible del candombe, sí, son los desfiles, es cuando sale a la calle, con su mejor ropa, que la gente aplaude, que de repente se paga un calle, que viaja, que todo eso. Pero en realidad es un trabajo, es un legado que nosotros recibimos, que bueno, hay que ser consciente, educarse, formarse y también comunicarle a la gente que se arrima la comparsa, su origen, su evolución, su historia, y todo lo que la gente luchó para que ese legado llegara vivo a nosotros, entonces tenemos que realmente valorarlo, y bueno, nosotros estamos muy orgullosos de ser candombeos y candomberas de Rocha, porque nosotros no nacimos ni en Palermo, ni en Barrio Sur, ni en Jordón, pero hacemos candombe y vivimos y sentimos candombe, así que bueno. Y tratamos de que las raíces, o sea, se traten de difundir lo mejor posible, o sea, incluso también otra de las cosas que capaz que, nosotros tenemos personas con capacidades diferentes, que también las recibimos, o sea, no es, que ellos también lo hacían, o sea. Es para todos, es para todas. A ver, capaz que dice, ah, pero ustedes no van a ganar porque tienen ese tipo de personas, para mí ese tipo de personas es uno más. Y son los que nos hacen ganar. Claro, claro, claro. Ya somos campeones del mundo, cuando salimos. Siempre hay que estar apoyando a ese tipo de personas que, por H o por B, no tienen la posibilidad de tener otros vínculos. No, es que encuentran en la comparsa un grupo de gente, un grupo de amigos, un grupo de familia, porque tú ves una foto de un cumpleaños, cualquiera de nosotros, y está la gente de la comparsa. Sí, sí. Entonces, esa cosa que nació cuando se originó el candombe, también era así. Sí. En la sala de naciones se juntaba plata, de repente, entre negros que eran libres, para pagar la libertad de otro, los remedios de uno. Entonces, eso es lo que hacemos en la comparsa. Y eso es lo que hay que mantener vivo, el espíritu del candombe real. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nosotros estamos muy felices de hacerlo en conjunto, y los invitamos a todos para el 25 en Casa Bahía. ¿25? A ver, ¿desde qué hora? Está la nostalgia 24, ya sabemos, todo eso. Después con toda la resaca, ¿a dónde vamos? Nosotros no tenemos nostalgia. Estamos bien así. Después con el 25, con toda la resaca, ¿qué pasamos? ¿A qué hora nos arrimamos? Ahí sale. Bueno, 11, 12, calculamos que va a estar llegando la gente de Zarabana, sale tempranito allá. Y bueno, ahí la idea es compartir un almuerzo, compartir una jornada de charla, de intercambio, de encuentro, es para eso. Va a tocar la Catinga Band en Casa Bahía, y vamos a salir en una batea en conjunto, cada uno que llegue con su tambor, con su danza, el que vaya a mirar, aplaudir, bienvenido. Y a la tardecita, calculamos que a las 5, a las 6 de la tarde, para que nos haya muy frío, ¿verdad? Y que ellos tienen que viajar y tienen que volver. Claro, claro.